Música 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 ¡Vete, palo! ¡Vete, palo! ¡Vete! Y suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena con estos pasos Suena, que suena, que suena, mi cerveza Y luego era la rocha Y que te te, la graga, raga, 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 go, go Vale estos pasos, tenla blandos, ya, mi bajo ¡Venga la cumbia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!